Opa gente, somos Bad Sound System desde Irune, Euskal Herria, Genitra, Masta, Selecta Steppi y DJ Mau detrás de la cámara. Y estamos representando para Rebetsounds y apoyando todo su trabajo de difusión musical y artística por la red. Bueno, nuestra opinión ante la difusión de la música por internet, pues es un poquito que para nosotros internet desde hace mucho tiempo es un instrumento, es uno de los mayores instrumentos que tenemos para poder llegar, para poder llegar a todo el mundo. Entonces siempre todas esas asociaciones, todas esas organizaciones, toda esa peña que difunde la música, que difunde el mensaje, hace que apoyen a los grupos, entonces máximo respeto desde aquí y le damos todos nuestros agradecimientos. Nada, y al final pues para intentar mandar un saludo a toda esta gente de Rebensound y a toda la gente que conocimos en México en el año 2010, saludar al Punker Ramírez, saludar al Ramón, a Novacane, Susana, a toda la gente de Xochimilco, Guadalajara, arriba, Chiapas, y desde Euskal Herria, nada, mandaros un saludo gigante, a bestia, a tante, a iros. Un abrazo, carnales, viva México, cabrones. Viva México.